La bibliotecaria Andrea Varela nos comenta acerca de la nueva compra de libros para la Biblioteca Municipal. Buenos días, yo soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. Les voy a comentar que los días 5, 6 y 7 de mayo las bibliotecarias Norma Castro y Natalia Luna han ido al Libro Por Ciento. El Libro Por Ciento se lleva a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta oportunidad en la 43ª edición. Este Libro Por Ciento está organizado por CONAVIP y es la oportunidad que tienen todos los bibliotecarios del país de reunirse y poder comprar el material para cada biblioteca. En este caso, como ustedes van a ver en las imágenes, cada mesa tiene todos los libros que hemos adquirido en esta compra, que son alrededor de 182, con diferentes editoriales. Cerca de 40 editoriales diferentes. Bueno, la compra tiene que ver con diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos en esta mesa todo lo que son novelas, tanto para adultos como para juveniles. También tenemos mesas donde tenemos todo lo que es bebeteca, libros infantiles, en el área de psicología, sociología, filosofía, construcción ciudadana. Por supuesto que enmarca todo lo que son libros de texto para el nivel secundario. Y bueno, todo el material nosotros lo compramos teniendo en cuenta diferentes catálogos y también todo lo que tiene que ver con la demanda del lector. Nosotros tenemos un cuaderno donde vamos anotando todo lo que el lector nos va pidiendo, nos va sugiriendo. Anotamos títulos, autores, editoriales y bueno, a medida que podemos, como en este caso, se realiza la compra teniendo en cuenta estos pedidos. Así que bueno, los invito a pasar. El horario de la biblioteca es de 8 y media a 6 y media de la tarde. Es horario corrido, nos cerramos, así que están todos invitados para que puedan pasar, puedan reservar el libro que más les guste. Todavía les falta hacer el proceso técnico, pero luego de realizar ese trabajo ya están para poder retirar. También queremos agradecer en especial al señor Intendente Matías Rapalini, que tan generosamente nos ha otorgado un subsidio para poder realizar la compra que ustedes aquí han podido apreciar. Muchísimas gracias y los esperamos.